Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo hablando de 3D, resolviendo dos preguntas, dos cuestiones que mucha, mucha gente me ha preguntado por los comentarios, porque ya sé que muchos, y además me halaga muchísimo que habéis conocido mi canal y a partir de mi canal habéis conocido lo que es ZBrush y todas estas cosas, ¿no? Entonces, muchos me habéis preguntado que queréis empezar con esto, pero que estáis súper, no sabéis por dónde empezar, estáis atascados, tenéis miedo a todo lo que conlleva no empezar a esculpir, yo voy a resolver o voy a dar unos consejos de cómo empezar a esculpir para los novatos, para los principiantes, y también daré algunos consejos que para unos que llevéis ya un tiempo esculpiendo igual también os pueden servir, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que decir es que estos son consejos personales, que esto nada tiene que ver con la razón absoluta, ni mucho menos, esto es simplemente mi punto de vista y si algún consejo os sirve, pues yo me alegro muchísimo, ¿vale? Entonces, ya llevo grabado cuatro veces este vídeo, con lo que espero hacerlo un poco más conciso, no quiero hacer tan largo como las anteriores, eeeh, y ir al grano, ¿vale? Vamos a ver, lo primero, ¿cómo empiezas a esculpir? Para empezar a esculpir es tan sencillo como cogerte tu tableta, tu ZBrush y empezar a esculpir, sé que me vais a decir, ostras, es lógico, ¿no? Pero os voy a esperar un momento y os voy a justificar esto, porque sé, porque he estado en vuestra piel, que cuando vas a empezar a esculpir, el que no conoce este mundo ve, lo primero, la tableta, dice, ostras, la tableta, no sé manejar la tableta, yo estoy acostumbrado a ratón, yo la tableta no controlo, ese es el primer miedo. El segundo, tengo que instalar mil cosas en el ordenador. Lo tercero, tengo que aprender a utilizar esas cosas y después tengo que aprender a esculpir. Eso todo conlleva a que tu mente se bloquee y no sepa ni por dónde empezar. Por eso yo voy a intentar daros unos consejos y unas pautas para que podáis empezar a esculpir sin ningún problema, ¿vale? Lo primero, cómprate una tableta, hay tabletas muy baratas, enchuga la tableta y no te preocupes de que al principio no estés acostumbrado a la tableta. No te preocupes, después de la primera semana verás cómo cambia la sensación con la tableta, ¿vale? Así que de eso, olvídate de tu mente porque te aseguro, evidentemente me tiene unas horas, no por tener la tableta encima de la mesa sin utilizarla vas a mejorar, o sea, vas a acostumbrarte a ella, ¿vale? Entonces, lo primero es eso. Lo segundo, instálate ZBrush y aprende a utilizar ZBrush. Y aquí, en lo de aprender a utilizar ZBrush, empezaría con la primera semana, ¿vale? La primera semana que vais a utilizar, vais a esculpir, la usaría para acostumbraros a la tableta y acostumbraros al programa. ¿Cómo podéis aprender el programa? Y aquí yo doy consejo de lo que sé, de lo mío, ¿vale? Entonces, en el apartado tutoriales 3D en mi canal, ¿vale? En la lista de reproducción de tutoriales 3D, tenéis los 4 o 5 primeros tutoriales básicos, ¿vale? El número 1, 2, 3, 4, 5, que te enseñan un poco lo básico del programa, lo que necesitas para esculpir, ¿vale? La interfaz, el dynamics, cómo se mueve, cómo se hacen máscaras, como tal... Entonces, hay cosas básicas que necesitáis ahí para saber de programa. El total de esos 4 o 5 vídeos será una hora de vídeo aproximadamente. Entonces, en esa hora de vídeo de teoría, ¿vale? Os laveis y esa semana practicáis muchísimo. Entráis en el programa y trasteáis. No hagáis nada en concreto. Utilizar botones, acostumbraros al programa, estirar la bola, hacer cosas random, hacer lo que queráis esa primera semana, ¿vale? Entonces, esa primera semana, olvidaos de esculpir personajes, olvidaos de... No, 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 no. Probar el programa, hacer historias, romper el programa, romper el programa en el sentido de utilizarlo a tope, ¿vale? Y eso, la primera semana, ¿vale? Así que la primera semana, céntrate en acostumbrarte a la tableta y ver los tutoriales y utilizar el programa, ¿vale? Entonces, pasado esa semana, vamos a ir a la semana 2, 3 y 4. En esa semana 2, 3 y 4, ya sabremos utilizar el programa, lo básico, y también nos habremos acostumbrado mínimamente a la tableta. Con lo que vamos a empezar a esculpir nuestros personajes favoritos. Cualquier personaje que veis una película de Pikachu, pues vamos a hacer un Pikachu. ¿Veis una no sé qué? Vamos a hacer eso. No os preocupéis de nada más, ni de lo técnico, ni de aprender más de Z-Brush. Olvidaos de Z-Brush ahora mismo, o sea, de Z-Brush me refiero de lo técnico. Olvidaos de todo. Con eso que sabéis, esculpir. Simplemente con 3 pinceles y el Dynamics podéis esculpir absolutamente todo. Así que, utilizar solamente eso y esculpir vuestros personajes favoritos. Yo diría que tardaseis unos 6-8 horas en hacer un personaje. Y probéis con muchos personajes distintos. Hoy hago un perro, hoy hago un Pokémon, hoy hago una persona, hoy mujer, hoy hombre, hoy marciano, hoy un... Yo qué sé, lo que queráis, ¿vale? Entonces, pasado la semana 2, 3, 4, que básicamente junto con la primera semana hacen el primer mes, yo lo que haría es empezar a estudiar anatomía. Que es lo básico para empezar a construir buenos personajes. Ese primer mes ha sido para divertirte, para introducirte al programa, para desestresarte y pasarlo bien, ¿vale? Pero a partir de ahí vamos a empezar a profundizar un poco más. Entonces, vamos a empezar a estudiar anatomía. La anatomía hay que cogerse, bueno, lo que queráis, unos cursos, unos libros, unos lo que sea, lo que queráis. Empezar a estudiar los músculos, los volúmenes y empezar a practicar. Sobre todo, gente sin ropa, ¿vale? O sea, gente sin ropa, no os preocupéis, gente sin ropa. Y empezar por partes. O sea, hoy hago un brazo, mañana hago otro tipo de brazo, mañana otro tipo de brazo. Bien, los brazos ya he hecho unos cuantos. Paso a las piernas. Hago unas piernas, hago otras piernas, hago otras... Venga, ahora el torso. Hago unos torsos, hago otros torsos, ¿vale? Y pasado el segundo mes, entramos en el tercero, empezamos a hacer personas enteras, ¿vale? Cogemos una chica, da igual, una foto de una chica, ¿vale? Y, venga, intentamos hacerle su complexión, su tal, su porcentaje de grasa que tiene el cuerpo, tal, los músculos muy marcados, poco marcados, lo que sea. Pero siempre basándonos en anatomía real, ¿vale? El tercer mes yo haría anatomía. Y después yo empezaría a aprender técnicas de hard surface en ZBrush el cuarto mes y el quinto. Y teoría de la ropa. O sea, cómo se crean los pliegues y todas esas cosas. Entonces, a partir de ahí, empezaría ya a profundizar un poco más en cómo hacer superficies duras y todas esas cosas, ¿vale? Entonces, ahí dos mesecitos haría personajes tanto con anatomía como con ropa o hard surface. Entonces, nos plantamos que en los cinco primeros meses hemos esculpido, ¿vale? Cada mes con una técnica diferente, ¿vale? Y progresamos poco a poco, ¿ok? Entonces, la cosa no es entrar y saber de golpe, sino entrar y poco a poco ir aprendiendo. A partir del quinto mes, no sé si alguno igual querrá imprimir sus historias o querrá hacer personajes para videojuegos. Se puede empezar, por ejemplo, a investigar cosas de la retopología, de texturas, o en caso de la impresión, cómo hacer los cortes, los encajes y todas esas cosas. Se puede empezar a investigar, pero bueno, o sea, me refiero a eso ya es optativo, pero si solo queréis esculpir, a partir de los cinco meses, yo empezaría a esculpir personajes completos que te lleven mucho más tiempo. O sea, un personaje que te lleve, por ejemplo, un mes, pero que esté muy trabajado, muy trabajado, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ya tenéis que empezar a hacer trabajos completos, bien trabajados y a seguir aprendiendo sobre el programa, ¿vale? De ZBrush. Entonces, a partir del quinto mes es cuando tenéis que empezar a preocuparos de seguir avanzando en el programa y seguir aprendiendo anatomía y tal, tal, tal. Pero ya veis que los primeros meses están acotados a un uso del programa muy básico, ¿vale? Entonces, eso sería la introducción de cómo empezaría yo a estudiar ZBrush. Ahora os voy a dar un consejo, que para mí es el consejo más valioso que os puedo dar al principio. Sé, sé que esto tiene mucha polémica porque mucha gente no tiene mi misma opinión, pero lo digo de nuevo. Es mi opinión, simplemente, ¿vale? Si no estáis de acuerdo o lo que sea, simplemente, pues, podéis poner vuestra opinión y listo. Pero yo, es la opinión que tengo. Entonces, yo cuando busco esculpir en ZBrush, no sé vosotros, yo busco crecer como artista, ¿vale? Yo, imagínate que tengo un programa 3D que le doy ahí un botón y le digo, quiero sacar a Flash en postura tal, con el traje tal y no sé qué, generar. Y te sale un modelo. Y tú le enseñas a alguien y le dices, mira, he hecho yo esto. Bueno, realmente has hecho tú porque has elegido los parámetros del programa. Pero realmente, yo, yo no me sentiría satisfecho. Porque eso no es ser artista, eso es ser igual técnico de un programa. O sea, por ejemplo, yo qué sé, imagínate un programa Automatics 3D, ¿vale? Y ese programa, tú tienes que saber controlarlo, pero luego, cuando sabes controlarlo, puedes sacar personajes directamente de ahí. Entonces, eso es ser técnico de ese programa. Saber utilizar ese programa, pero no es ser artista. Entonces, yo para crecer como artista, ¿vale? Necesito crearlo yo todo. Me explico. Hay muchas personas que recomiendan empezar desde un base mesh. Sé que no sé, no sabéis lo que es un base mesh. Un base mesh es una base, una forma base con las proporciones humanas y tal, con los dedos hechos, con la cabeza, con los ojos, tal. Y tú, a partir de ahí, lo que haces es transformar, mover un poco esa malla base, ese base mesh, para crear el personaje que tú quieres. Ahora mismo estáis llegando a la misma conclusión que yo. Que dices, vale, pero si te dan esa base, te están haciendo gran parte del trabajo. Y sí, es que es así. Te quita gran parte del trabajo, de hecho, te quita la parte más difícil del trabajo de un principiante. Que es construir las proporciones y las formas básicas de un personaje. Y yo como artista, no me siento orgulloso si cojo un base mesh y construyo a partir de ahí. Porque realmente, como artista, me refiero, cuidado, como artista. Porque realmente tú sabes que no has creado ese personaje al completo. Entonces, para practicar y para seguir creciendo como artista, siempre os recomendaré empezar desde una esfera. Nunca cojáis base mesh. Luego hay varios casos, vale, que esto, esa parte del uso personal del programa, que es, por ejemplo, en un trabajo. En un trabajo, evidentemente, quieren que saques el trabajo rápido y con buena calidad. Para sacar el trabajo rápido, evidentemente, se van a usar veis meses. Pero eso estamos hablando del trabajo. Cuando es algo ya más profesional. Cuando estamos hablando del crecimiento personal, vale, yo siempre recomiendo desde cero. Quitar todo lo técnico, quitar todo lo que podáis técnico y hacerlo todo manualmente vosotros. Porque es así como vais a crecer como artistas de la escultura, sobre todo, vale. Pero bueno, esto ya como crecimiento personal, vale. Si empezáis desde el día cero con veis meses, pasarán cinco o seis meses, pero tú no serás capaz de crear desde cero ese personaje. En cambio, a alguien que empieza desde cero, le costará al principio más, porque evidentemente no tiene ese veis mes. Pero estará forzándose al máximo para mejorar y para crear ese personaje, vale. Entonces, el crecimiento es mayor, en mi opinión. También, también tengo que decir que... A ver, es que no quiero que suene mal. Es que esto no es un vídeo que suene mal. Estos son consejos totalmente positivos, vale. Pero quiero advertiros más que todo por vuestra mente. Quiero advertiros de que hay ciertos centros, ciertos colegios o ciertas personas que al usar veis meses, igual llevan uno o dos meses esculpiendo y ves que hacen como resultados, hay resultados que te cagas. Y dices, pero ¿cómo ha conseguido eso en un mes? Es que realmente, esa persona igual, porque igual es un talentoso de estos que ha conseguido eso realmente, pero me refiero que hay personas que usan veis meses y cuando tú eres una de las personas que no utiliza veis meses, claro, ves una distancia, una calidad, una diferencia de calidad. Tan grande entre ese alumno que lleva un mes y tú que llevas un mes que dices, pero ¿qué estoy haciendo mal? Tranquilos, seguramente en el mayor de los casos será que tú no estás utilizando veis meses y él o ella está utilizando veis meses, vale. Que esto me pasa muchísimo, de verdad, me pasa muchísimo y a mí cuando yo empecé me pasó. Por eso os advierto para que no os desmotivéis, vale. Entonces, eso sobre los veis meses. Entonces, sobre cómo empezar, yo no me centraría en muchas más cosas, con eso yo creo que está guay. Y voy a resolver la segunda duda que tenéis y que me hacéis muchísimo y es ¿cuánto tardo en ser profesional? Y digo profesional entre comillas, porque profesional, describiendo profesional como lo que quiere decir, es una persona que gana dinero con algo. Entonces, si yo, yo qué sé, imaginaos en el supuesto de que os paguen por hacer una esfera, hacer una esfera podéis hacerla el primer día que empecéis a hacer, a utilizar Z-Brush, ¿vale? Claro, os han pagado por esa esfera. Entonces, tú eres profesional, porque has ejercido de artista 3D. Pero claro, ahora mismo te digo, hazme una estatua de un personaje, no sé qué pose tal, no sé qué, súper compleja. Ese que está haciendo ese personaje también es profesional. Pero su dificultad para llegar a ese nivel se requiere mucho, mucho trabajo y sacrificio. Entonces, los dos son profesionales, pero los dos tienen un nivel totalmente opuesto. Entonces, cuando digo, cuando me decís, ¿cuánto tiempo puedo tardar en llegar a ser profesional? Claro, me quedo así como sin respuesta, porque ¿qué le llamas tú ser profesional, vale? Entonces, si decimos, ser profesional es tener casi el máximo nivel, o sea, vamos a decir, trabajar en juegos triple A, o yo qué sé, en cosas muy altas, si le llamamos eso ser profesional, ponemos el listón muy alto, ¿vale? A mí me gusta poner el listón muy alto, pero también que sepáis, ¿vale? Solamente, no sé, que sepáis que aparte de ese trabajo profesional, ¿vale? Hay muchos trabajos mucho más pequeños que son mucho más asequibles. Entonces, mucha gente me pregunta, oye, ¿y yo cuando salga de este curso podréis...? Yo digo sobre mis cursos, ¿eh? ¿Podré ejercer como profesional? Y le digo, pero tú, profesional, es máximo nivel, porque es muy difícil que en un año, bueno, realmente son ocho meses mi curso, es muy difícil que consigas el máximo nivel, por no decir casi imposible si empiezas desde cero. Pero si te refieres a tener un trabajo, pues en un estudio indie, o haciendo cositas pequeñas, o lo que sea, seguramente sí, seguramente sí. Y a partir de ahí, mientras compaginas tu trabajo con tu crecimiento como artista, pues pasado los años, X años, llegarás a esa meta profesional que le llamas tú o que le llamo yo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tardaré en ser profesional? ¿Cuánto se podría tardar? Hay dos factores que determinan el llegar a ser profesional, hablando del máximo nivel, ¿eh? La primera, una cantidad de sacrificio y dedicación brutal. Muchas veces, mucha gente me dice, es que yo no quiero perder mi vida social por esto. Evidentemente es una opinión totalmente respetable, o sea, totalmente. Pero no quieras no perder tu vida personal, y, bueno, vida personal me refiero a que salgas continuamente, que si oí una cena, que si no sé qué, el fin de semana me voy a no sé dónde. A muchos me dicen, eh, a mí no me hagas trabajar el fin de semana. Y yo digo, bueno, ¿vale? Si yo no te voy a hacer trabajar. O sea, yo en el curso, yo me baso en el trabajo que hacen los alumnos. El alumno es el que elige cuánto trabajar. Entonces, cuando me dicen eso, yo le digo, no hay problema, no hay ningún problema, ¿vale? Pero, claro, no pienses con esa mentalidad que vas a llegar a ese estudio gigante. Entonces, para llegar a ser un gigante, tiene que haber, o sea, tienes que ser, tiene que haber mucha dedicación y ser muy profesional. Yo ya sabéis que he dejado, por fin, este año, todos mis trabajos, bueno, todos no, quitando lo de las clases online, que ya sabéis, quitando eso, he dejado todos mis trabajos que me daban dinero, que me permitían vivir una vida cómoda. Pero yo realmente quiero crecer más como artista. Entonces, aparte de mi vida personal, que la sacrifico en la mayor parte, también voy a sacrificar gran parte del dinero que ganaba. Entonces, yo hasta ahora no he podido trabajar de forma correcta, por decirlo de alguna forma, porque tenía mil cosas que hacer mientras trabajaba. Y ahora, por fin, este año, pues he podido dedicarle, o bueno, he empezado a poder dedicarle ahora en septiembre, casi todo mi tiempo. ¿Vale? Entonces, tenéis que hacer sacrificios. Si sois una persona que vuestros padres, yo que sé, tienen dinero y os pueden, os pueden pagar la, o sea, el alquiler o lo que sea, y podéis estar dos años solamente a esto, metiendo 10 horas diarias, o 12, ostras, imaginaos lo que vais a mejorar. Imaginaos lo que vais a mejorar con 12 horas diarias. Claro, no es lo mismo que si un tío mete una hora diaria. Claro, si hacéis cálculos, el de las 12 horas diarias, lo que consigue en un año, el de la hora diaria, lo consigue en 12 años. Si somos, si ponemos a dos personas iguales, me refiero, ¿vale? Entonces, ser conscientes de que si queréis llegar ahí arriba, tenéis que dedicar mucho tiempo, ¿vale? Luego, aparte de dedicar tiempo, hay un factor que, aquí también hay polémica, porque hay mucha gente que dice que no existe, yo sí creo que existe, que es el factor talento. Bueno, talento, entre comillas, ¿vale? Pero, yo digo que existe porque yo siento que tengo talento en otras cosas, pero en el arte siento que no, no tengo talento. Todo lo que he construido yo ha sido a base de mucho esfuerzo, no tengo talento y muchos me dicen, ah, pero ese, no me seas falso o humilde. No, no, pero de verdad, yo cuando pienso que tengo cierta facilidad con algunas cosas y hay cosas que yo siento que tengo facilidad, hay cosas, otras cosas, pero siento que tengo facilidad y en esto siento que no tengo ninguna facilidad, ¿vale? Y hay gente que en esto dice, va, pero si es sencillo, siente, siente facilidad, entiende los volúmenes, entiende, entiende los, no sé, entiende el 3D de otra forma, su cabeza entiende las tres dimensiones de otra forma, ¿vale? Entonces, pues bueno, según la facilidad que tengas vas a empezar en un nivel o en otro, pero dejadme que os diga una cosa, uno puede empezar aquí y el otro aquí, seguramente si veis a alguien talentoso vais a decir, joder, es que soy un mierdas, es que no voy a conseguir nunca esto, mira ese, lleva dos horas esculpiendo y hace ya cosas mejores que yo, es que no sé qué, esas preguntas os las vais a hacer seguro, pero dejadme deciros que los dos con trabajo pueden llegar al mismo lugar, al mismo lugar, eso sí, igual que tengas que dedicar tú más tiempo, pues bueno, qué se le va a hacer, yo tengo que dedicar más tiempo que otros, porque yo no tengo ninguna facilidad para esto, entonces yo tengo que dedicar más tiempo, pero a mí no me importa, porque lo que me importa, ¿vale?, es mi crecimiento personal, si nos fijamos en otros al final, joder, es que te deprimes, te deprimes, está bien que te pongas metas, yo tengo metas puestas, digo, quiero llegar a este nivel, pero es importante que veáis también cómo erais ayer y cómo eres hoy y ver que ayer eras peor que hoy y hoy eres mejor que ayer, ¿vale?, eso es muy importante, entonces, ese supuesto talento, ¿vale?, os va a ayudar a crecer más rápidamente o más lentamente y el trabajo duro que hay detrás es el que realmente va a apoyar el crecimiento, esto me recuerda mucho por ejemplo a un tema, además como está de moda ahora pues bueno, yo lo saco ahora, es otro tema súper polémico pero yo no voy a entrar en polémicas, yo simplemente es como ejemplo para que me entendáis, es en el fitness, ahora está muy de moda por la lucha que hay entre los que se meten y los que no se meten, ¿vale?, entonces, sabemos que el que se mete puede conseguir mejores resultados, ¿vale?, pero ahora atentos, el que se mete si no va al gimnasio no consigue resultados, ¿vale?, y estos, los que vayáis mínimamente al gimnasio sabréis esto, entonces, el que se mete evidentemente tiene facilidades, pero si no va al gimnasio no consigue resultados y esto me ha pasado muchas, muchas veces con alumnos y hay gente que tiene un talento brutal, pero brutal y otra persona que no tiene talento empieza desde cero, desde algo básico y resulta que el talentoso no entrena, no esculpe, no tal, y el otro poco a poco pa, 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 y de repente llega el día que dices coño, si el talentoso está por debajo del que le costaba, ¿sabes? y eso me ha pasado con muchos alumnos, con muchos alumnos, ¿eh? y no sé si es que no se confía, o sea, se confían o sin, igual no les gusta aunque tengan talento igual no les gusta tampoco lo que hacen o lo que sea, pero dejan de entrenar o entrenan muy poquito a la escultura, entonces, ¿qué pasa? que el que le costaba o el que no tenía talento al final sobrepasa el nivel que tenía talento y esto pasa mucho, ¿eh? y antes de lo que pensáis, ¿eh? antes de lo que pensáis, no hay que, no tiene que pasar 20 años para que pase esto, entonces, no os preocupéis, de verdad, no os preocupéis porque si trabajáis, llegaréis y para mí, por eso os digo, por eso he puesto este ejemplo que el punto clave es la dedicación y el sacrificio, basándonos en esto, ¿qué os aconsejo? pues os aconsejo dedicarle todo el tiempo que podáis a esto posible cada día, de verdad, eso sí, si queréis, pues oye, yo quiero a mí con un estudio más pequeño y pues viviendo un poco más la vida y tal, pues a mí me vale, me parece perfecto, es que de hecho, a mí en parte a veces me encantaría eso, o sea, dedicarme a cosas más pequeñas y disfrutar un poco más de la vida, ¿no? a mí me gustaría mucho en muchas ocasiones eso, pero bueno, he decidido una cosa y lucho por ello, luego conseguiré algo, no conseguiré, no lo sé, pero por lo menos lucho por ello, entonces, eso, ¿cuánto tardamos? ahora os voy a dar una aproximación, hay casos como Daniel Bell, por ejemplo, que en un año y pico, él consiguió desde no haber esculpido nada a sacar el primer trabajo que ese trabajo fue posteado en el Top Road de ZBrush Central, que es un lugar súper prestigioso, entonces, para mí, para mí, y esto, bueno, si algún día Daniel Bell, si escuchas esto Daniel, espero que algún día podamos conversar así hablando, me encantaría, ya sabéis que soy gran fan, sabéis, soy gran fan de Daniel Bell, Grassetti y Daniel Bell son mis dos pilares en los que fundamento mi motivación diaria, pues, yo creo que Daniel Bell tiene una mezcla, lo primero, yo creo que ese año y pico, él fue de los que metió 10, 12, 15 horas diarias a la escultura, metió una burrada de horas porque la evolución que hubo en sus trabajos es bestial, y lo segundo, yo creo que tiene cierta, no talentoso de, guau, mira, el primer día ya sabe hacer cosas, no, pero cierta facilidad para asimilar conceptos de volumen y tal, entonces, yo creo que tiene esa mezcla de un tío que trabaja súper bien porque se nota desde, yo desde que le sigo hace unos años, se nota que trabaja siempre a la perfección y sacando siempre lo mejor de él y eso dice mucho el artista o la persona, y luego que yo creo que bueno, para sacar ese trabajo que sacó en un año y pico hay que tener cierta facilidad porque yo he visto gente que ha trabajado mucho y pues que todavía le cuesta bastante trabajando mucho, entonces yo he visto un poco todas las caras de la moneda y pues bueno, yo valorando un poco la parte externa yo creo que tiene cierta facilidad, entonces, tener cuidado con esa referencia un año y pico porque no creo que sea lo más común aún trabajando 10 horas diarias, ¿vale? aunque igual sí, igual sí, pero me refiero que no suele ser o no creo que sea lo más común, yo para mí entre 2 y 3 años bien dedicados fuertes podéis podéis tranquilamente empezar a trabajar en sitios grandes, para mí, más o menos una estimación y si os cuesta mucho pues puede ser 3, 4 años, 5, ¿vale? entonces ya veis que doy el rango desde el talentoso al básicamente no talentoso, ¿vale? ese rango de 1 a 5 años, ¿vale? pero eso sí, hablamos de dedicar mucho tiempo, pero claro, ¿cuánto dedica una persona en una carrera universitaria? mínimo 4 años, 4 años que tiene que estar estudiando constantemente, entonces, en vez de una carrera, vosotros estudiar 4 o 5 años, lo que os gusta esto y meter las mismas horas, 8 o 10 o 12 horas al día y veréis como en esos años incluso en menos igual de lo estimado conseguís esa meta, ¿vale? pero no os penséis que se hacen unos pocos meses ni se hacen un... no, 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 para nada, ¿vale? es un trabajo que lleva su tiempo, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir pues formándose, ¿no? y luego también deciros que hay otro tipo de personas que igual no son talentosas, pero llevan mucho tiempo dibujando, entonces, esas personas hay ciertas siluetas, ciertas formas, ciertas cosas que tienen asimiladas de antes y se nota mucho a la hora de esculpir cuando empieza que ya tiene ciertas cosas asimiladas, entonces, no os comparéis con la gente que lleva dibujando unos años porque también es una comparación injusta, ¿vale? entonces, ya he dado mis estimaciones, yo creo que puede ser de ayuda para la gente que empieza y como consejos y ya digo, igual muchos decís 5 años, pero ¿qué pasa 5 años? pero, fijaros, imaginaos que tenéis 18 años, salís de bachiller, termináis vuestro instituto y en un máximo de 5 años a los 23 os largáis a trabajar en un estudio grande en un tal es brutal, es brutal y podéis lograrlo siempre que haya dedicación y esfuerzo sin eso olvidaos, de verdad, olvidaos, ni 5 años ni 10, ni 20, ni 30, ¿vale? pero con eso, de verdad, os animo mucho a que le deis duro y a que lo consigáis, de verdad, deciros también que llevo mucho tiempo sin, bueno, llevaré año y pico igual sin mencionarlo, que en la descripción tenéis un grupo de Facebook que creé yo hace un año y pico y que nunca publicito por aquí pero la gente ya sabe que está ahí y es un grupo en el que suscriptores se han unido, ya son 2000 y pico que se han unido al grupo y bueno, están esculpiendo y postean sus trabajos y tal y hay súper buen rollo ahí dentro y la verdad que es un placer que un grupo así haya crecido y que haya gente tan maravillosa ahí dentro, de verdad, y os ayudéis entre vosotros y es maravilloso. Entonces nada, espero que os haya servido este tipo de vídeos por favor, si queréis, si tenéis alguna pregunta así de estas que se pueden contestar de esta forma ponedmelo en los comentarios que siempre es interesante muchas veces lo técnico está bien pero muchas veces el apartado psicológico o el apartado más de consejos a veces os pueden servir más así que nada, like si os ha gustado compartirlo con más gente y nos vemos en la siguiente un saludito y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!